El cardenal Filipe Balbarén es arzobispo de Lyon y primado de las Galias. Nació en Rabat, Marruecos, en 1950. Estudió en la Universidad de la Sorbona y con 23 años entró en el seminario Carmelita. Con 27 se ordenó sacerdote. Durante cuatro años vivió en Madagascar, donde enseñó teología en el seminario. Los retos del tercer milenio pasan por la unidad, la unidad de los cristianos, el diálogo interreligioso. En segundo lugar, la distribución de la riqueza en el mundo. No para demostrar las diferencias en el mundo, sino para mostrar cómo el Evangelio es fuente de esperanza en todo el mundo. Fue nombrado arzobispo por Juan Pablo II en 1998 y cardenal en octubre de 2003. De gran discreción apuesta fuerte por el diálogo con musulmanes y judíos.